Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡FAN FOOOOOOIS! ¡Me abrimos a un nuevo vídeo después de la hazaña que hicimos ayer haciendo todos los contratos de cualquier AK que exista dentro de Counter Strike! Y llevándonos por fin una sorpresa super positiva. El día de hoy, ya viendo la motivación que lleváis, viendo que me sobra un poquito de dinero de los contratos, vamos a hacer un opening de las pegatinas más guapas dentro de Counter Strike y unas de las que muy poca gente conoce. ¿De cuáles hablamos? ¿Pidi? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿cómo estamos? Soy Ney, agricultura. ¿Agricultura? Eh, me encanta la permala en el bosque, solito. Bueno, como estáis viendo, estamos para abrir la cápsula de pegatinas, opening de 50 cajas, de la cápsula de pegatinas de la comunidad 1, donde encontramos 4 rosas, ya hicimos una opening y la verdad que salió bastante bien, pero seguimos buscando la pegatina más tocha, que es la inflamable, con precio de 113 euros. Tengo que decir que, si os vais a meter a abrir cajas de skins, pensar la probabilidad, si lo estáis haciendo para conseguir un arma o para intentar sacar algo de profit, desde luego sale rentable. Por echar un vistazo, hemos hecho ya dos openings de este, y en los dos sacamos rosas. De hecho, en el último sacamos dos de estas, que son, os digo los precios, esta cuesta 48 euros, que a mí personalmente me chifla, está bastante guay, y en un arma queda que flipas. La inflamable, que hemos dicho 113 euros. La de Sheriff, que cuesta 25. Y por último, la de Swag, con un precio de 42. Sí. Probabilidad de que caigan, mucho más alta que a que te caiga una roja en una caja, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que caiga una. La inflamable tiene que caer muy poco, porque eso hay atrás en el mercado. ¡Pero pide que comience el show! Te amo, ¿es a ello tú? Me encantaría verlas. Una inflamable, tú. Estaría muy bien. ¿Te imaginas empezar del pinón con un regalito al señor? O sea, pues ya dos lo quitas de encima, la verdad. Bueno, son totales de 50. Yo calculo que de 50 podemos llegar a sacar dos o tres rosas. ¡Ojo! Pasan, pasan, se ven. Ahí está, sí, pasaba, 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 sí. Pasaba la sinvergüenza, pero eso sí. Si toca más, ya pueden ir cayendo ya, tú. No quieres soltarlo. También te digo que ya que cae rosa, que caiga una de las tochas, porque como te caiga la de Sheriff, te cuenta cómo es rosa, el bote ya está, ¿sabes? El cúmulo de rosas ya lo tenemos, mira. Exacto. Mira, mira, ¿qué ha pasado? ¿La has visto? Ha pasado, ha pasado, sí, sí, la he visto. ¡Ojo! ¡Vamooos! ¡Ojo! ¡50 euros! ¡A la tercera o a la cuarta! ¡Vamooos! Oye, qué renta más que abrir cajas, te lo digo. ¡Pidi! Se acabó el acero pinin de armas. Eso sí, ahora igual te pega 20 sin que te caiga nada. ¡Pero vamos! ¡A la cuarta! ¡Me encanta! A la cuarta ya tienes una rosita y encima es la segunda más cara, ¿no? La segunda más cara. Pero bueno, que venimos a por la de la llama. Del tirón. Bueno, Rey. Importante. Esa rega es muy chula. Recuperar la caja, ¿eh? Que cuesta... Sí. ¿Cuánto cuesta la de Rey? La de Rey. O sea, tendría que mirarla ahora, pero está muy chula esa pegatina. 296. Pues imagínate un arma con cuatro pegatinas de Rey. ¡Ojo! La inflamable. Ha vuelto a pasar. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está ahí? Yo veo otra rosa y otra, ¿eh? ¿Otra? Sí. O sea, un total de tres en el opening. Yo creo que sí. A ver, tampoco es normal, chavales, que luego yo aquí hago un vídeo, todo el mundo mete dinero para abrir estas cápsulas y resulta que nos cae en nada. Teamwork. Bien. ¡Ojo! Mira a la derecha. Otra rosa al lado, ¿no? Ha pasado la de Sheriff. No sé el precio de las demás. Eso sé que la de Rey, que es la que nos ha caído, cuesta tres euros. Recuperar la caja, que cuesta dos cincuenta. Bueno. Ah, mira, tengo los precios de las pegatinas aquí. O sea que la que te acaba de tocar no cuesta ni un pavo. Gracias. La verdad es que ayuda mucho, ¿eh? Esta pegatina mola mucho, que significa to be or not to be, que en inglés, dicho así, significa ser o no ser, pero ahí pone para B o no para B, que es como el punto de B. Es una pegatina cuando hablo sentido muy guapa. Que por cierto, el otro día Speedy me dijo una pegatina que yo no tenía ni idea, que es la de Welcome to the Clutch, ¿te acuerdas? Sí, que si la raspas, te salía Welcome to the Hell. Si la vas raspando, ¿sabéis que tienen distintos grados de rascar? Si la rascas la pegatina hasta casi el final, en vez de poner Welcome to the Clutch, pone Welcome to Hell. Bienvenido al infierno. Sí. Para que te hagas una idea, Piddy, si nos queda inflamable, ahora mismo todo el resto del opening sale gratis. Pues ya ves. Cuidado los openings, siempre lo digo, chicos. Si apoyáis mucho estos vídeos, habrá más opiniones de cápsulas. Yo lo disfruto más que la de las cajas, porque es que las cajas, macho, hasta que cae un cuchillo, cuida el gusto. Y en mucha menos probabilidad... Quedan 30. Esta es la primera de las 30 restantes. Bueno, bueno. Que si se repite... Yo no lo voy a hacer un feo, Piddy. Yo no lo hago ni un feo a nadie. Vamos, por favor. Pinkwork, una rosa... No. Bueno. Ah, y por cierto, recordaros. Sorteo activo en el canal. En el último vídeo de Skin Club estamos sorteando una VP grafito. Si queréis, nuevo opening de esto, dejar muchísimos me gusta. Se volverá otro, por supuesto, me encantan. Y en la descripción de este vídeo tenéis dos cosas muy importantes. Skin Club, 10% de desconto en el primer depósito. Y, no menos importante, los directos de Facebook. Bienvenidos, amigos, a CSGOH. Vete a la sección de afiliados para ganar mil monedas gratis. Utilizando el código del canal de Poker988. Estate seguro de haber cumplido los tres requisitos, tanto Steam Level, como el Twitter, como Steam Group. En ese momento, dale a utilizar código y vete a la sección de depósito en caso de que quieras meter dinero desde G2A, skins de distintos juegos o incluso criptomonedas. Prueba cada uno de los juegos de esta magnífica página. Y en el momento que tengas mucho dinero, vete a la sección de Withdraw y saca una de tus skins favoritas al instante. CSGOH, link en la descripción. Eso se está esperando para lo bueno. O sea, tú tranquilo que ahora tocará... Por favor, la inflamable. Ah, pasada de serie. Pasada de serie, Pidi. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, eh. Cuidado que hemos empezado con mucha energía y poco a poco... Me mareo, ¿no que no miras? Fuck. Bueno, dogges, pero... Cierra los ojos, Pidi. Los cierro. Venga. Y la de la llama. Bueno, los puedes abrir Pocket Barbecue ¡Ah! Se nos va, eh Se nos va, se nos está yendo de las manos Uy, uy, uy No, 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 tiene que tocar, tiene que tocar a la fila, ya verás Se está reservando Tranquilidad, hay que hacerlo despacito Hay que verlo venir ¡Ha pasado! Oye, tubiar no tubiar Bueno, seguimos con ella La verdad que las pegatinas de esta cápsula en general son bonitas Porque está, la que ha dicho Speed, la del Dogge Esta, que mirad, es esta Esta la es Hace una combinación Mira, si te das cuenta, la inflamable está en la segunda fila Pues abre la 2 y está en la posición 5 Vale, me gusta, me encanta ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pues el cuchillo entonces en todas era la 2, no sé qué ¡Ojo! ¡Pide! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero qué cojones! ¡Qué cojones! Se nos ha ido, vale, si la 2 Si la 2, 1, 2, 3, 4, 5 Nos ha caído Esta, entonces hay que coger la 2, 3 ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que me has pillado? ¡Ojo! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Aaah! ¡Eh! ¡Escúchame! ¡Iba muy bien! No me lo creo lo que acaba de pasar, te lo prometo ¡Vamos! ¡Venga, una más, tío! ¡Una más y ya sale! ¡Ojo! ¡Santo señor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa tan lentita? ¡Oye, me ha encantado, eh! Lo de... ¡Oye! ¡Abre la segunda fila! ¡Vamos a repetirlo, tío! La 2, 7 2, 7 Vale, no, antes era la 2, 5 Que era cuando había tocado la 2, 7 O sea, la SWAT Pero vamos, si abre la 2, 7 ¿Qué? Se me va a ir aquí, ¿no? Está en la barbacoa Ya verás cómo queda la barbacoa 2, 7 ¡Ojo! La inflamable ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno Está mal Está mola un montón en arma, ¿eh? O sea, que cambia de color bestial Es la pegatina que más cambia Sí, solo gráfica ¡Aaah! Llama a canon ¡Fuck! O sea, que rabia de pegatina, ¿eh? La vemos mucho, ¿eh? Es horrible Eso es lo malo Que encima la veo mucho ¡Pasa la SWAT otra vez! ¡Ojo! ¡Dos! ¡Vamos! Mira, mira, la misma, ¿eh? ¡Qué rabia de pegatina, tío! Ahora mismo vamos perdiendo un poco Pero claro, quedan 11 todavía Claro, pero ten en cuenta que perdemos por poco O sea, si abres cajas de armas normal No, hay estampas Hay sí que estampas por mucho Estampas por mucho Mira, Rey Se ha costado 3 euros O sea, básicamente, Speedy Si no caen nada más Imagínate que ahora mismo nos rindiéramos Sí Perderíamos 10 pavos Suponiendo que abres todo Y no te cae nada O sea, ¿qué pasa en las cajas normales, chavales? Que tú abres tal cual 50 cajas Te dejas 150 euros Y te vas a llevar 20 Y yo ¿Qué venta más abrir pegatinas? Te lo digo De gente a pasta renta Porque sigo con la 25 ton Cendido, tío Ha pasado una rosa Vamos, por favor Bueno Bueno, Rey 3 euros Es muy bonita esta pegatina Quedan pocas, eh, Speedy Necesitaríamos una rosa más Pero yo lo he dicho Con dos o tres me conformaba De momento vamos bien Han tocado dos rosas Que ni dan más, la verdad O sea, y no han sido De la del serie, o sea Han sido la más barata La gocha Ojo Ojo ¡Hala, chico! ¡Hala! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gayben! ¡Gayben! Si no me la quieres dar No me la muestres Tanto que yo Los infartitos El corazón A los 40 Yo la pelecho Por tu culpa Te la está dejando ahí Tío Pues te puedes creer Que sigo abriendo de estas Porque todavía no me ha caído Y no me ha salido mal abrirlas Porque me siguen... ¡Aaah! ¡Oye! ¡Aaah! Joder, macho Quedan tres Es que ya se nos ha ido A la puta, güey Tiene que tocarla Ojo Vale, ¿Va a sheriff? Píntamela, píntamela No Burn them Porque malos A todos Chicos La vida de los sueños Y la ilusión Muchas veces se desvanece En la última caja Pero también puede llegar a aparecer Lo que quiere decir que Por favor, Gayben Última caja del opening ¡Pasa la de sheriff! ¡No bien! No tuviese No lo sé Pues ya está No ha sido ¡Chavales! Hasta aquí el opening Sí que es verdad que ha habido suerte Pero no la que buscábamos Nos han tocado dos rosas más Y creo recordar Spidding Que en pegatinas y grafitis Lo ordenamos por calidad Y bajamos un poquito Tengo dos de estas Que ya está repetida Sí Una de sheriff Tres de swag De swag Y no tengo la inflamable, tío Eso significa que en el siguiente Va a tocar la inflamable Tiene que caer ¡Hola, chavales! Combinación ganadora de Tito Speedy Recordaros como siempre Descripciones King Club Apoyar muchísimo el vídeo Estar suscritos para no perderos Y sobre todo activar la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos En caso de que veo que estés muy apoyado El próximo opening quizá En vez de cajas Porque es que es la estampada extrema Que luego te cae un cuchillo Uno aguanta de vez en cuando Recuperas Pero recuperas ese No los 15 que hay entre cuchillo y cuchillo Se volverá La cuarta parte ya Del opening de las cápsulas De la comunidad Número 1 Creo que es la 1 ¡Hola! Mil besos Gracias por haber estado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!